Gracias. Con la venia de la presidencia. Adelante, dictamen. Consideramos el grupo parlamentario del Partido de Trabajo, consideramos de suma importancia legislar en beneficio del ciudadano y es por ello que proponemos la presente reserva al dictamen. Con el ánimo de beneficiar al usuario, estamos proponiendo que cuando se constituya garantía real en los créditos, préstamos o financiamientos que otorguen las entidades financieras, esta no podrá ser mayor al 150% del crédito otorgado originalmente, teniendo que haber una relación máxima del 1.5 al 1 respecto al crédito que se está otorgando. Asimismo, es nuestra intención regular los ingresos de las comisiones que cobren las instituciones financieras anualmente, estableciendo que dichos cobros se tendrán que destinar el 0.1% a programas de educación financiera y al menos un 20% destinado al otorgamiento de crédito productivo, así como en los casos en que las instituciones del total de las inversiones que tengan en certificados de tesorería de la Federación, se propone que se les obligue a destinar el 50% a crédito productivo. Por último, CEP en la Reserva tiene por objeto establecer que las tasas de interés de referencia de las operaciones pasivas de las instituciones de crédito, de las sociedades financieras populares y de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, deberá ser la tasa de rendimiento en colocación primaria de los certificados de la Tesorería de la Federación. Es cuanto, señor Presidente. Gracias, gracias diputada. Consulte a la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor Presidente, mayoría por la negativa. No se admiten, se desechan.